Es un tema polémico el de retirar las subvenciones públicas a los equipos profesionales de deporte. En los presupuestos que se han anunciado la Diputación Vizcaina, bueno pues ya lo ha dicho, una de las partidas que no contará con un solo euro es la destinada a las ayudas a ese deporte profesional. Es decir, que en el 2013 la Diputación de Vizcaina no subvencionará con dinero público, pues por ejemplo al Athletic Club de Bilbao, a Bilbao Basket, al club de básquet, o también un equipo de ciclismo profesional como es el de Euskadi. Antes de pedirles a estos que opinen, que sigan opinando acerca de ello, tú también puedes opinar. ¿Qué te parece que retiren estas subvenciones a esos clubes? Son algunos de los clubes, porque aquí se han mencionado también, una Ibasurco, conocido navegante también, recibió una subvención a la Diputación, bueno pues ya para el 2013 no la va a recibir. Aquí veía opiniones que eran un poco... Yo quería destacar lo que dijo el presidente. ¿Estáis todos de acuerdo en eso? Me parece francamente sensato, porque cuando no hay para las cosas básicas hay que restindir de lo superfluo. Si sobra el dinero, pues ya veremos si se organiza de una manera u otra. Yo también soy bastante contraria a las subvenciones, pero bueno, a lo mejor para grandes proyectos, como puede ser el nuevo estadio de fútbol, a lo mejor para eso hay que dudarlo. Farroa quitaron a los Asuna ya, ¿eh? Quitaron la subvención también a Farroa. Bueno, sí, pero también al nuevo estadio también se le está ayudando. Con lo cual, bueno, a lo mejor, a grandes inversiones a lo mejor hay que ayudar, porque si no sería imposible. No lo sé, creo que es otro debate. Pero desde luego lo que no se puede hacer es, en un momento de situación económica difícil, creo que es mucho mejor reducir ese tipo de ayudas o incluso eliminarlas que subir impuestos a los ciudadanos, porque eso sí que hace que la economía se ralentice todavía más y que se crea más desempleo. Yo separaría lo que es inversión pública de lo que es gasto corriente. ¿Sama Més Barría, por ejemplo, qué es? Yo Sam Més lo haría para empezar porque es una obra pública y luego también porque no la va a usar solo la atleta, también se va a usar para conciertos, va a tener un uso un poco mayor que lo de club. Pero yo le he destacado simplemente una cosa, lo que ha hecho el presidente de la atleta y que me ha parecido muy bien. Él ha dicho, oiga, yo en mi doble faceta, yo como socio de la atleta, evidentemente esto me fastidia, pero como vizcaíno lo acepto y lo agato. Enseguida vamos a ver las reacciones. A mí me ha gustado mucho la relación, me parece correcto. ¿Sama Més Barría, estarías de acuerdo en que siga con esa aportación de la diputación de 7,6 millones? Yo creo que sí, es una obra pública. Yo voy a pagar por vizcaína, por vizcaína y por vasca. Y es más, yo no lo voy a utilizar porque si quiero ir a un concierto a Sam Més, tengo que pagar. Si quiero hacer no sé qué, tengo que pagar. Pero si no hubiera Sam Més no hubiera concierto tampoco. Pero es que no lo necesito, no es una estructura necesaria, puesto que no va a generar más ingresos de los que ya tenemos. Y no solo es, sí, va a generar también más gasto, porque vamos a tener que barrer más si viene más gente, más seguridad, porque si viene más gente voy a tener que invertir más en seguridad. Pero tiene inversión en general, gasto, lógicamente. No, 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 no es, no es compatible. A mí sí me parece necesario que me vaya a un lugar donde pueda haber 50.000 espectadores de algo. Y ante todo y sobre todo el dinero a los ciudadanos, no a equipos privados, el dinero a los ciudadanos. Prefiero darte comer a alguien que necesita comer, prefiero pagarle la hipoteca a una señora que le van a desahuciar antes que poner dinero para un campo de fútbol. Sam Més va a contar con piscina, va a contar con gimnasio, con área recreativa, con cafeterías. Ya, Julián, ya, si ya, si ya lo veo. Pero ya a esos, ya a esos, a esos aísites y a mamás que por ejemplo les han quitado la posibilidad de viajar. O, es que quiero decir, como justifica, o sea, explícales, ¿cómo, 7,6 millones? Claudio, pero puede no ser que, a ver, yo entiendo que puede... Se le ha quitado el club la subvención, con lo cual no vas a quitar la subvención de todos los años para luego la obra pública. A mí me parece justo lo que ha hecho. A ver, esa inversión que puede ser importante porque es verdad que revitaliza la zona, porque más gente va a ir, porque los de los bares se ven beneficiados, los de los comercios. Es decir, eso que beneficia a más gente, yo entiendo que hay que ayudarle, pero no tiene por qué ser gratuito, es decir, puede ser que ahora en la diputación, incluso el ayuntamiento, etc., el gobierno vasco le dé una cantidad de dinero que no pueden pagar, pero eso no quiere decir que sea a fondo perdido. Es decir, a lo mejor hay que establecer, y yo creo que hay que establecer formas de devolución de ese dinero de alguna manera. Es decir, las subvenciones no tienen por qué ser siempre a fondo perdido, aquí damos el dinero y ya nunca más se supo. Pero ¿cuánta más gente va a venir realmente como para que esa inversión nos beneficie a todos? Es que no va a venir mucha más gente, no van a ir mucho más al campo de fútbol de los que van ahora, no van a consumir mucho más de lo que... Es que eso es lo que nos están intentando vender para que nunca se te haga gasto. Es una inversión. Es una inversión. Hay una cuestión que es importante, el Atletic está mostrando, sobre todo en Europa, que existe Bilbao, quizá para muchas personas que no lo conocen. Hay personas que quizá viajen a Bilbao a raíz de que el Atletic, por ejemplo, hizo un gran partido en Manchester, imponiéndose al Manchester United. Es decir, que al final todo sirve, todo sirve para ser justos. Y luego hay un valor añadido. Y por otra parte, el Atletic también costea las obras de Samadés Barría, en un cuarto por ciento, una cuarta parte. Y también tiene beneficios fiscales. Bueno, pues hablando del Atletic Club y también del Bilbao Basket, pues en el 2013 no percibirán esa ayuda que hasta ahora recibían. Y antes, uno de los contartules ya ha adelantado, bueno, pues que por parte del Atletic Club de Bilbao, su presidente, pues que lo entendía. Vamos primero a escuchar, vamos a escuchar todas las reacciones las que tenemos ahora de esos dos clubs vizcainos. Empezamos con el representante del Bilbao Basket. ¿Cómo ha tomado esta retirada de subvenciones? Basket Bilbao Berry desea manifestar su comprensión a la medida, a vida cuenta de la actual coyuntura económica. No vivimos en una burbujita, también soy un vizcaino más, un contribuyente más, y entiendo cuál es la situación. Pues está claro que una vez que la decisión, una situación de crisis, que también éramos conscientes de que podía suceder, pues bueno, lo que hay que es gestionar y seguir adelante con estas situaciones. Además, escuchábamos también al representante del club Euskalte de Euskadi, que no solamente es el Atletic y el Bilbao Basket, sino también al equipo ciclista. ¿A vosotros qué os parece? Porque aquí ellos están opinando, me parece bien, me parece mal, Saman Mesbarria sí, no, tal... ¿Qué opináis? 902 540, 541... Hablábamos también que aparte de ellos hay otros grupos de deporte que también van a sufrir este recorte, como son los equipos modestos de rugby y otro tipo de equipos ciclistas también, ¿no?, del duranguesado. Hombre, yo la raya la pondría en el deporte profesional de élite. Es decir, a mí lo que decía Juan Carlos de que hay un equipo de rugby que evidentemente no viven del rugby, ¿qué hay que ayudarles? Pues se les puede ayudar, pero todos aquellos equipos que vivan y que tengan los jugos que tienen, evidentemente, la raya está en el deporte de élite. Yo creo que de ahí para abajo hay que ayudar al deporte de base. Que por deporte de base entendemos el rugby de Guernica, pues puede, puede estar así. Sí, pero vamos, yo lo que sea atleti, baloncesto, todo lo que sea deporte de élite, evidentemente no tienes más razón. Es que a la sociedad ciclista, a la duranguesa, le han quitado 50.000 euros. 50.000, sí. Probablemente ese dinero sea vital. Igual, hasta ponga en entrevisto la supervivencia de un club, ¿eh? 50.000 euros, que a la diputación... Y eso es de parte de base, además, deporte de base. Esas ayudas, muchas... Bueno, la mayoría de ellas nacieron a través de una exención fiscal. Es decir, la ayuda al deporte olímpico, se consideró que todo lo que percibían los deportistas olímpicos estuviera exento para qué conseguir que fueran profesionales que solamente se dedicaran a practicar deporte y que no tuvieran que realizar ningún otro tipo de profesión y con eso intentar conseguir mejores deportistas. Pero este deporte subvencionado al estilo URSS, a lo mejor hay que planteárselo como modelo. Es decir, nuestro país no es más por tener más medallas olímpicas. Con lo cual, en un momento de crisis, a lo mejor hay que pensar que si no tenemos más medallas y que si no podemos permitirnos tener tantos deportistas, pues no los tenemos. El deporte no es solo medalla y élite y salir en la foto de una portada de un periódico. Sí, sí, pero el programa ha nacido así, ¿eh? Hay miles y miles de niños practicando deporte. Eso es educación, es fomentar valores. Es crear los hombres y mujeres del mañana. Pero habrías anclado, creo que... En base al deporte. Sí, sí, pero por culpa de ese dichoso boom inmobiliario de crear cosas, también inmobiliario de las entidades públicas, todos nuestros ayuntamientos, todas las localidades tienen unos polideportivos fastuosos, maravillosos. Tanta gente va a practicar deporte. Bueno, pues ya que se han practicado... No, pero en la mayoría de los sitios hay unos polideportivos estupendísimos. Pues ya que hay esos polideportivos estupendísimos, ahora a lo mejor hay que pensar en priorizar otras cosas y no seguir con el deporte. Es que no vamos a vivir como la UR solamente de tener deportistas. Aquí yo creo que no hemos malgastado el dinero en polideportivos, porque yo no creo que nos sobre, yo creo que estamos bastante justos. Algunos otros sí, ¿eh? Algunos otros sí, pero bueno, yo creo que más en poco. O sea, tú estás en contra de algunas infraestructuras, de unas deportivas y otras no. No, yo creo que nos sobran. Yo creo que estamos bastante... El polideportivo de vacío está cerrado, ¿eh? Bueno, yo creo que estamos bastante justos. Igual lo que hay que hacer es hacerlo más asequible para que la gente pueda acceder a ellos, que muchas veces no es tan asequible. Yo te lo digo porque tengo dos niños y para mí hacerles el carné para que vayan todos los meses a la piscina pues supone una pasta que todo el mundo no se lo puede permitir. Pues es que a lo mejor no había que ir a las piscinas. Al deporte de base, por supuesto, porque esos valores es generar cultura y es súper importante. Insisto, es muy injusto que se haya estado dando a un montón de pasta a unos equipos de élite masculinos plenamente. Aquí hay una injusticia social y de género clara. Pero, pero, a ver, no. Hay que tenerla en cuenta. Para mí un equipo de fútbol de élite al que se le está subvencionando a mi hija, a mi hija, sexo femenino, no le está generando ningún bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando dice, dice, las chicas no juegan a fútbol. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, no, ayuda a los equipos de base, pero femenino y masculino... Oye, yo no sé a quién animáis en el fútbol, en el básquet. Lo digo porque en Vizcaya y en Bilbao, nos vamos a ir a Bilbao. Porque queremos saber, a ver, los forofos, los que llevan al Atlético, al Bilbao Básquet, a todos esos equipos, al Euskaltel Euskadi, los que llevan en el corazón, a ver cómo han recibido esta retirada de subvenciones y luego opináis. Vámonos a la calle. Pues a mí me parece bien. Yo creo que el Atleti y el Bilbao Básquet tienen recursos suficientes para mantenerse, sinceramente. Creo que las ayudas tendrían que ir para cosas más importantes. Si no tienen dinero habrá que recortar de algún sitio y entiendo que es mejor recortar de ahí que no de otros temas sociales. Ahora mismo, tal y como está la situación, no me parece lo más lógico dar dinero al deporte profesional. Yo estoy de acuerdo en que la diputación de dinero para el Atleti, para los deportes, estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Pues porque el Atleti es una institución prácticamente casi como la diputación. Creo que se debe ayudar al Atleti, sí. Tenemos que ser conscientes de que no hay dinero. Y que como no hay dinero hay que hacer recortes. Es decir, es que eso es de sentido común. Si tú en tu cartera no tienes dinero, tienes que recortar tus actividades personales. El Atleti es una entidad privada, que se subvencione él, porque los autónomos, como yo y como otra gente, somos privados y no nos subvenciona la diputación ni nada. En estos momentos, sí. Si luego otra vez vuelve a una situación económica que se vea que se puede apoyar el deporte profesional, bien. Si dicen que cobran tanto, si a mí no me ayudan, yo no tengo un sueldo, no cobro mucho, me tendrán que ayudar si tengo necesidad, pero ellos se cobran tantos millones, dicen que no pagan ni hacienda ni nada, yo qué sé. Hombre, yo soy de Atleti. Un poco bueno. Todo lo que sea para Atleti mejor, pero mejor para otras cosas. O ya me lo podrían dar a mí o a cualquier otra persona.